Pues estamos otra vez aquí, ya hemos comido, hemos andado un poquito, hemos ido subir a la parte alta. Hasta el Castillo San Jorge. Hasta el Castillo, también un mirador muy bonito. Hemos comido por fin el bacalao a la portuguesa, como te lo manda. Muy bueno, la verdad. Y ahora estamos aquí en la plaza de Juan I, la rey. La plaza de Dios. Y ahora vamos a ir un poco ya más para abajo. Y a ver, queremos un helado, la verdad, un poquito para que nos quede un poquito de dulce, un poquito de fresquito, que también necesitamos. Pero bueno, muy bien, la verdad. Lisboa, hombre, en Porto tenía también cuesta, pero Lisboa... Más. Más todavía, es que hacía una cosa... Pero está muy bien, la verdad. Y bueno... Mira, ella está contenta, tiene sus toallas. Ah, bueno, he comprado, sí, he comprado toallas, porque mi madre me lo pidió. Es que toallas. He comprado también unos llaveritos, también. He comprado... ¿Para camiseta? Una camiseta, para mí, no es para regalos, todo lo demás es de regalos. También he comprado de nevera, imanes de nevera y tal, de diferentes formas, colores y tal. Así que muy contento. Y ahora vamos a buscar el helado y vamos a andar un poquito más y ya llegaremos después a la Plaza de los Comercios. A las Lovinas. Muy bien. ¡FARGO! Volveremos a los... A ver cómo va. ¡Santeló! ¡Tallémos! ¡Oh, vaya! ¡Catación! ¡Ey, shigirá! ¡Sigirí! ¡Ey! ¡Sigirí! ¡Ey, shigirí! ¡Ey! ¡Sigirí! ¡Esta labesta! ¡Sorre, si! ¡Acultaremos! ¡Salfaremos! ¡Triguenos, si! ¡ Ahhhh! ¡Sin barrio, que odes estas plavias! ¡No me es que ya no vene un frasínio! ¡Es fío a Janeiro y no alba! ¡Tenio, los lindos, los lindos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es el gran final! ¿Estás listo? ¿Quién va a ganarlo? ¡France! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!